En días previos a la inauguración del Mundial Sub-20 de fútbol, el Heraldo organizó una tertulia con los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, el gobernador del Atlántico, dirigentes deportivos y la policía para hablar sobre los preparativos para esta fiesta mundialista. En Cartagena el primer partido empieza a las 5 y 30 de la tarde del 29 y a partir de allí y desde ahora pues lo que tenemos que trabajar yo creo en esto fuertemente y por eso es tan importante en este momento es meternos en la fiesta de fútbol. Las tareas que teníamos que hacer eran las difíciles que era tener escenarios listos, Barranquilla y Cartagena estamos sobrados por los escenarios. ¿Tú alguna vez llamar la atención de todos los barranquilleros, de todos los cartageneros, de todos los del Caribe para abrazar este espectáculo? Para que cada visitante, para que cada visitante que llegue, que lleguemos de cariño, de amistad, de que le enseñemos cómo es Colombia de verdad, verdad, cómo es su gente de verdad, verdad. Yo creo que hay algo que es importante, conseguir un Mundial de fútbol de FIFA es algo supremamente difícil, es lo primero que hay que presentar. Y creo que es importante mencionar anecdóticamente algo que nos pasó cuando estuvimos en la presidencia de la FIFA, en frente al señor Blatter, Francisco Santos, Lucho Bedoya y yo, y el hombre nos dice, ¿por qué quieren ustedes un Mundial? Si ustedes son la única federación en el mundo que se dieron el lujo de rechazar un Mundial de Mayores en el año 86. Cuando nos dieron eso, nos corrió un témpano y llevó a todos por el cuerpo, porque era verdad. Nos decía, eso no lo ha hecho nadie. ¿Por qué quieren un Mundial ustedes? Imagínense, uno tratando de buscar una sede y que le salgan a uno con ese argumento. Y el tipo nos dijo, nos dijo, empiecen a trabajar, porque hay 24 votos en el Comité Ejecutivo, ustedes solo tienen 23. ¿Cómo así 23? ¿Quién es el 1? Y si el 1 soy yo, primer voto que tienen en el Río. Y empezamos a trabajar y lo conseguimos y logramos realmente el Mundial de Fútbol. Pero sí valdría la pena, y esto lo pongo dentro de paréntesis, Horacio, el país nunca ha hecho un juicio. ¿Por qué nosotros, por una vanidad personal de un gobernante, se dio el lujo de rechazar el evento deportivo más importante que hubiéramos pedido en la historia de este país? Un Mundial de Fútbol. ¿Sabe cuándo volveremos a tener un Mundial de Mayores? Después del Mundial de Este, el Sub-20, empezaremos a acabar y a construir realmente los pilones para aspirar algún día realmente a esta posibilidad. Pero históricamente partimos ya. Vamos a traer un bus interactivo. Tenemos unos componentes para garantizar la seguridad. Claro, en el estadio, tres anillos de seguridad. Son, digamos, unos dispositivos estándares internacionales, con cerca de 1.400 hombres. La vigilancia alrededor del estadio, los cuadrantes articulados para eso. Nosotros hemos aprendido mucho aquí porque, miren, nosotros en Carnaval de Barranquilla, el Carnaval, la batalla de las flores, probablemente lleva a un millón de personas. En Colombia no hay un evento público más grande que ese. Y este, digamos, es otro reto que nosotros asumimos de cara, digamos, a lo que va a haber frente al mundo. Vamos a tener una seguridad para las delegaciones especiales. Traemos unos refuerzos de Bogotá, unos oficiales superiores que van a estar con unos dispositivos especiales, cada uno de ellos con motos, microbus, bus y un dispositivo de inteligencia. Todos, todos esos componentes van a tener policías bilingües. En conclusión, Barranquilla, Cartagena y toda Colombia están preparadas para realizar el evento deportivo más importante que ha realizado el país. De la FIFA Colombia 2011.